Que recaba un poco, y ahora viene una pregunta para Susana, sobre hechos así donde el servicio doméstico pasa a ser esclavitud de la persona, donde hay patronas o patrones que llegan al maltrato físico, psicológico, bueno, obviamente verbal ni hablar. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que todas las mujeres que trabajamos en el servicio doméstico somos por general, somos campesinas, en su mayoría. Ahora se está dando un poco de que por ahí las que aspiran a estudiar y no le alcanza el dinero salen a trabajar de servicio doméstico, de niñera y esas cosas, pero antes solamente eran las campesinas, escaso recurso, sin ningún tipo de educación en algunos casos, venían a trabajar en la ciudad. Yo vengo de una localidad, Río Negrina, que se llama Chaca de Guarruca, y vine a trabajar a Esquel a los 15 años, de empleada doméstica, cama adentro, donde esa familia, yo tuve suerte porque en realidad vine a trabajar con una familia que era gente de trabajo, gente de bien, que también me educó, me formó, digamos, pero podía haber sido distinta en la realidad, ¿no es cierto? Entonces yo de esas personas aprendí mucho, de hecho hoy muchísimas cosas de la que sé, por la cual yo formo mi familia, la llevé adelante, cómo hice para educar a mis hijos, o sea, digamos, lo copié de esa familia donde trabajé primero, porque uno después trabajando en distintas casas va sacando, de esto yo lo haría, esto lo descarto y así sucesivamente. La realidad de esas familias que después contribuyen a... Claro, porque uno lleva más tiempo con esas familias que con las que uno construye. Yo a mis hijos no los vi, que no les enseñé a caminar a mis hijos, mis hijos aprendieron a caminar entre ellos, y yo en sí enseñé a muchos chicos que hoy son señores y son profesionales de Esquel que yo les enseñé a caminar. Así que, bueno, pero igual, yo tengo unos recuerdos muy lindos de toda la gente con la que yo trabajé, entonces, por ahí es... Pero sí, el hecho de yo poner la oreja para que otras puedan descargarse lo que les está pasando, siguen habiendo realidades muy tristes. Y un poco de eso te quería preguntar, porque cuando... Y un poco de eso te quería preguntar, porque cuando...